Tenemos la llamada de Uriel Saucedo, este, compañero, ¿cómo estás? De Zona MX, buen día. Muy buenos días, Jorge, Eduardo, un saludo a todos los que están conectados en este momento en Ciudad Capital. Pues miren, hoy estaremos dando seguimiento a un caso que ya ayer habíamos, pues, dado información, pero hoy buscaremos un poco más de detalles por parte de las autoridades. Se trata de un socavón, un nuevo socavón, aquí en la ciudad de Tijuana, en esta ocasión un socavón que ocurrió en la avenida Viaducto de la Colonia Camino Verde, donde, pues, durante la madrugada del día de ayer, martes, los vecinos comenzaron a escuchar algún tipo de estruendo y despertaron ya con un hoyo ahí en medio de la calle, que se llevó un poste de luz. Ellos reportan que, pues, o ellos más bien señalan o consideran que la responsabilidad pudo ser de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, dado que en las últimas semanas se habían estado reportando una fuga de agua de una alcantarilla que, pues, era incesante y que nunca fue atendida. Y, bueno, que se suma también a lo que ocurrió hace dos semanas en la colonia Cañón del Sainz, donde también una fuga de agua generó un socavón y, bueno, esta imagen que de pronto se hizo muy mediática, donde este camión de la basura queda atrapado en medio de la viabilidad. Entonces, bueno, es un hecho más donde la misma población señala que pudo ser responsabilidad de la Comisión Estatal. Vamos a ver si hoy, pues, los directivos nos atienden y nos explican un poco más de su versión de los hechos. Y, por otra parte, colectivos de búsqueda el día de hoy se reúnen para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparaciones Forzadas. Diferentes colectivos aquí en la ciudad de Tijuana se estarán reuniendo en diferentes puntos de la ciudad, unos en la zona Río, otros en Seat, para homenajear y recordar a sus víctimas y, sobre todo, exponer las necesidades que siguen careciendo el día con día por parte de diferentes instancias del gobierno estatal y municipal y federal. Y, bueno, toda esta información y más detalles tendremos hoy en punto de las seis de la tarde por oficial zona de MX. Gracias, Uriel. Un abrazo. Saludos. En ahí, pues, sí, el problema de los deslizamientos, deslaves que se están ocurriendo en Tijuana y esto va a ser una constante, ¿no? Y necesitarán hacer más inspecciones de zonas de alto riesgo. Sí, en la zona de Sánchez-Taguada se había dado ahí, como comentaba el propio Uriel, también un tema en Camino Verde, incluso se había levantado un muro para evitar esto con las lluvias, pero, pues, si no es, es increíble, porque si no es una lluvia, es una fuga de agua o cualquier cosa, de repente, termina provocando este tipo de casos ahí en Tijuana, ¿no? Es increíble. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.